Y aquí vamos una vez más a hablar de un tema que muy probablemente a nadie le importa y tenga tres pisitas, pero aquí estamos. Tu buen amigo de confianza Genseng te va a explicar por qué este que es CGI está satanizado por gusto y por qué es como una abeja negra dentro de todo este mundo del anime. Así que empecemos. Creo que para empezar como tal a hablar de este tema, tengo sí o sí que explicar qué es el CGI. El CGI básicamente es crear como tal un anime usando animaciones 3D, básicamente las herramientas de como Blender o cualquier otra mamada. Ejemplo, la serie Ruby está animada 3D, CGI Full, la cual pues a día de hoy tiene una calidad absurdamente alta. Dragon Stampy también es otra serie la cual está animada absurdamente bien, a calidad hermosa. Nier también está animada pero 50-50. Hay estudios de que usan el CGI porque es más barato y también porque así se ahorran un gran problema. Que es la mano de obra. Pero también no nos confundamos. El CGI es todo un trabajo también, no nos rompamos las bolas. Todo empezó con Berserk. Sí, quién diría que empezó con Berserk. Pero te explico. Resulta que por fin iba a ser adaptado bien el anime de Berserk. Vamos, lo habían promocionado como su puta madre. Pero hay un problema y es de que le metieron CGI a su puta madre de Berserk. No sé sinceramente quién tuvo esta idea pero te juro de que me dan ganas de pegarle 5 tiros. Pero sigamos con el tema. Resulta que el anime no les gustó al fandom de Berserk porque obviamente no le llegaba ni a los talones al manga. Y con razón puesto de que no me jodas, Berserk tiene uno de los mejores dibujos de toda la puta industria del manga. Pero volviendo al tema, el CGI era tan malo de que desde ahí todos dijeron, ok, el CGI es mierda. Ese fue el inicio de una gran decadencia de todo el CGI. Pero lo que me rompe las bolas a mí es de que yo por ese entonces estaba viendo a Ruby. La cual tenía una pésima primera temporada. La cual tenía muy mala animación. Pero a qué voy con todo esto. De que después el CGI fue mejorando como tal. Y hay obras como por ejemplo Chaser Man la cual tiene un muy buen CGI y las peleas están god. El CGI originalmente como tal es una herramienta la cual puede variar. La mayoría de los estudios la usan 50-50. ¿Qué quiero decir con esto? Producir un anime a full CGI es muy complicado. Porque puedes tener una pedazo de mierda la cual termine muy mal. O puedes tener una puta obra maestra. Todo depende de como tal todo lo que le inviertas a esa cosa. Pero dejando también eso de lado. Tenemos el problemita que es la puta frame por frame contra el jodido CGI. Puesto de que sí, aunque duele decirlo. El CGI nunca va a igualar a la buena frame por frame. Ya saben, dibujar pieza por pieza, frame por frame todos los animes. Y la mayoría de gente que se está rompiendo los huevos tanto con Nier. Tanto como con Nier. Como con otras series rompen los huevos por la animación. Muchas veces es porque esa gente no conoce la mala animación. No me jodas. El que me diga que Blue Locks tiene una horrenda animación. Voy y lo pateo sinceramente. Me gustaría hablar bastante de esta pelea de Naruto contra Pain. Porque para mí sí está bien animada como tal. Y sí transmitió lo que la animación quería transmitir. Que ya luego el fandom se puso de castroso hasta romper los huevos. Es otra cosa. Pero realmente para mí sí transmite lo bestia que es esa pelea. Dejando ya todo esto al lado y por fin ya para acabar este video. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete, dale like, comparte mi contenido para así ayudarme. Y sin más que decir, yo soy Kenzen. ¡Suscríbete, dale like, comparte mi contenido para ti!